Salgo con pinta de chulo, salgo con pinta de puto Pa' ver si me ve esa puta y piensa era un capullo Pero tiene buen culo y es guapo, rollo como el suyo ninguno Unas me quieren pa' un rato, el resto me quieren suyo Y yo saludo a Mariano, mientras relleno este puro No puedo pensar en claro, desperté y seguí a tu oscuro Dime cuál es tu conjuro, siento lujuria lo juro Me pego un tiro lo juro, si no tengo un beso tuyo No voy a dormir, no va a ser, ya na' me puede doler Ya na' me puede joder, joder, mira que avisé La trece, catorce ve, como es cada dos por tres No voy a decir que tengo estrés, si no me importa tu estrés Escribo en papel pa' sanarme, oscuro se llama mi arte Hermano, yo no vacilo, esto se llama mi arte Ni entiendo que escribo, ni intento enterarme Yo ni quiero tu estilo, ni quiero tu calle Escribo en papel pa' sanarme, oscuro se llama mi arte Hermano, yo no vacilo, esto se llama mi arte Ni entiendo que escribo, ni intento enterarme Yo ni quiero tu estilo, ni quiero tu calle Te amo tu estilo, yo no vacilo, esto se llama mi arte